La vida continúa a pesar de que uno salga a la calle, mire al cielo y le parezca que esto se vaya a romper porque yo no he venido a trabajar con el plumífero, José Calvo, buenos días, pero me lo he pensado esta mañana, antes de salir de casa. ¿Cómo estás? José, ¿estás por ahí? Sí, sí. Que digo que no he venido con el plumífero, pero casi tenemos... nos llegamos a 21 grados en Logroño, pero ¿qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y sobre todo porque venimos de temperaturas muy altas. ¡Claro! Ya sabes que cuando entra al cierto todo refresca y la verdad es que se agradece porque la semana ha sido dudita. Madre mía, es que han bajado, oye, más de 15 grados en algunos puntos, casi 20 en otros, en fin. ¿Qué nos va a deparar el tiempo este fin de semana? Y avánzame también cómo se presenta la semana que viene, si eres tan amable. Bueno, pues después de estos días de calor tan intenso, donde se han superado los 39 grados en el valle, empezamos pues un puente para el que lo tenga, que va a ser mucho más llevadero, hay un alivio térmico, porque el anticiclón de las azoderes se ha colocado donde suele estar en esta época y favorece la entrada de vientos más frescos del noroeste. Son vientos atlánticos que acumulan nubosidad, como podemos ver, aunque es muy negra, no es muy activa, sobre todo acumula nubosidad en zonas de montaña, en la Rioja Alta y menos en el valle y en Rioja Baja. Entonces lo que sí va a hacer es mantener las temperaturas pues no tan altas. Vamos, precipitaciones, se pueden esperar algunas esta tarde de carácter tormentoso, pero muy poquita cosa y si hay alguna dispersa en zonas de montaña. Y a lo largo del fin de semana la tendencia va a ir mejorando con menos nubosidad, el anticiclón se hace más potente y las temperaturas van a ir en ascenso, de manera que el domingo, el lunes, pues ya rozaremos los 30 grados. Así que te diría que un fin de semana muy bueno, un poco fresquito de comienzo y mejorando a lo largo de los próximos días. Pues te voy a decir una cosa, para los que tenemos que trabajar, este tiempo es magnífico, pero para el que está de vacaciones y quiere ir hoy a la piscinita, pues hombre, casi mejor que salga a tomar el aperitivo y lo de la piscina que espere a mañana, ¿no? ¿Te parece buen consejo eso? Bueno, bueno, hay de todo, hay gente que no le gusta absolutamente nada, que haga tanto calor, así ya acabó, al mediodía era 25-26 grados. Que tampoco está mal, claro que sí, claro que sí. Bueno, fin de semana de puente para quien lo tenga, porque nosotros ya avanzamos que el lunes 25 de julio, día de Santiago, vamos a estar aquí trabajando. Así que, José Calvo, que me alegro mucho de saludarte, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y buen fin de, ¿eh, amigo? Un abrazo fuerte. Adiós, adiós. Bueno.